Esta diputación va a tener en las políticas de igualdad y en las políticas de justicia social también una prioridad. Yo quiero darle prioridad al trabajo con las asociaciones memorialistas. Vamos a trabajar desde la dignidad, desde la memoria histórica, desde la recuperación de todo aquello que signifique dignificar todo este espacio político y este espacio que para la izquierda estaría importante. Y evidentemente donde haya una situación de justicia, donde haya alguna asignatura pendiente, que las hay muchísimas porque queda mucho camino por recorrer para el desarrollo de la ley de memoria democrática, pues nosotros vamos a estar al lado de las asociaciones memorialistas y al lado de todas las instituciones que de alguna manera quieran colaborar y quieran trabajar en esta dirección.